...de encuentro, pegado al ingeniero Amado Ten, se juega la copa, reset la transmisión, listos ya. ...Duarte, Roger Marte, contigo sí, Karilin Chávez, vela matriz superior. No hay duda, Paredes, que este será un gran partido, el equipo de Santa Ana mostrando gran profundidad. Ahí va Quesada buscando a quien pasar, el policía, eso es lo que sabe hacer. Cuidado, Misael, que cayó el bombazo. Te dije, Paredes, que será un gran partido, ahí sacó, Ñoño, el gatillo, bombazo, Paredes. Ahora sí, Richard con Angeuri, la pone en el piso, buscando a Braille, lo encontró solito, de extra larga distancia. Anótalo, Paredes. ...Distancia falló, Luis Marte recibe la tapa, se quedó con ella, Pérez, buscando a quien pasar. Qué bien con Angeuri, con Quesada, que rompió, cayó el tonqueo, Paredes. Una defensa presionante, ha montado el dirigente Joel Félix. Y Malik Thomas se quedó solito, pero falló. Ahí está Ñoño con el rebote. Canasto, Paredes. ...Con Ñoño, cuidado que es peligroso, falló. La están peleando, le cae en la mano a Ñoño, recibe la tapa de Quesada, de Blay. Contra todo, falta. Y el canasto. Buscando a quien pasar, encuentra la pantalla de Ñoño con Luis Nelson. Luis Nelson con Edgar, la pone en el piso por la izquierda, buscando a quien pasar, engañó a todo el mundo. Ahí está el canasto. Canasto, Ayuntamiento Municipal, apoyando el... ...Larga distancia, se quedó Luis Nelson con ella. A correr los azules, Ñoño, cuidado con él. Consiguió la falta y el canasto. Siempre apoyando el deporte. ...Lateral. Ahí está Álvaro Vargas, consiguió a Edgar, que va de película, pero falló. El rebote en el cielo del flaco Yele. Ahí viene Kinky. Se voló todo. Así finaliza Paredes, este primer cuarto de juego. A correr los muchachos del Santa Ana. Ay sí, qué bien lo hace Richard Ortega. La asistencia y el canasto de... De maravilla, cuidado, que el polio está solito. Eso es lo que sabe hacer Paredes. El tripletazo de Brailin, la antigua. Revolucionario moderno, San Francisco de Macorís. Vuelve la acción. Ahí está Debley, de extra larga distancia. Cayó el primer bombo. ...4 horas. La antigua consiguió a Castillo. Castillo con Pérez, la antigua otra vez con Ortega. Qué bonito. De espalda Paredes. Con Balis. Se le fue de la mano, pero Richard encontró a Brailin. Tranquilito. Qué bonito Paredes. Canasto, la sustitución. Carilin Chabebe, madrina del deporte, por un San Francisco mejor. Pérez encontró a Castillo, que también recibe la falta. No cometa falta. Asociación Duarte. Miguelito desde el costado izquierdo. Soltó. Cayó el bombazo Paredes. ...municipal de San Francisco de Macorís. Es un criminal desde ahí. La soltó Debley desde lejos. Cayó el bombazo Paredes. ...la antigua. Se la llevó Edgar. Debley va corriendo. Cuidado con la izquierda. Vamos a ver qué determina Juan de Dios. Dice que sí, que vale, porque chocó el cristal. La lleva Albert Vargas. Se tranquilizó. Está siendo defendido por Richard. La tiene Ñoño. Buscando a quién pasar. Encontró a Edgar, que está solito. Soltó con tiempo y espacio. Cayó Paredes. Acorriendo los azules. Albert buscando a quién pasar. Con Edgar. Con Debley. Solito, con tiempo y espacio. Cayó el bombazo Paredes. Y la falta sobre Debley a Gramonte. ...combinado azul. A propósito, Debley va a la línea de tiro. ...de ahorros y préstamos. De dos la ventaja para el equipo azul. La tiene Pérez. Buscando a quién pasar. Encuentra a Giancarlos. Giancarlos con Castillo. Castillo de extra larga distancia. Tiró, falló. Pero estaban las manos bendita de Giancarlos Quesada. Anótalo para él. Pérez buscando a quién pasar. Se le entregó a Vázquez. La perdió. Debley va corriendo muy bien. Debley anota la pared. Aires Pérez buscando delante a Justin Duarte. Cuidado con Duarte. Que encontró a Pérez. Solito. Terminando. Encestó el canasto. Se terminó. Vamos a ver si hay una... Roberto Mota y Robert Simmons están supervisando esta última ofensiva. A ver si todavía queda tiempo antes de sonar el silbato final. Pide Roberto Mota que repita nueva vez, señor director, para él poder visualizar. Y Tomásio acá en el básquet, Franco Macorizano. Él quiere ver nueva vez la ofensiva de Yacel Pérez. Correcto. La anterior. Ahí va. Ahí va. Vamos a darle el ángulo anterior donde él visualiza de frente el reloj. Vamos a ver qué tiempo queda. Hay una falta personal y va el canasto para él. Sí, señor. Compraventa, Alexander. Donde te ofrecemos más por tus artículos. Disparo desde la línea de tiros libres, senador Franklin Romero. Entonces nos vamos a la pausa de medio tiempo. Así es. Adelante, señor director. Tiene Maglis. Le entregó a Edgar. Edgar con Juan Guerrero. Que la pone en el piso. Qué grande que juega bien. Uno, dos. De frente al lado. Entró, saló, bailó. Y Guerrero el mismo. Canasto. Grupo Rizio. Entra a terreno ofensivo. Se la dio a Castillo. Castillo con Quesada. Quesada buscando el canasto. Lo encontró y recibió la falta. La personal no. Debley con Edgar. Ñoño con Malik. Amagó con la izquierda. Con Ñoño de nuevo. Tira muy bien de ahí. Cuidado, Paredes. Que soltó el tripletazo. Siempre apoyando el deporte. El tripletazo de Braille. La antigua la respuesta. Que lo observe. Que le están topando. Con Malik. Con Edgar. Con Luis Mal. Uno, dos. Sacó la izquierda. Ahí el cristal. Canasto. Grupo Rizio. Ed siempre apoyando el deporte. La antigua con Richard Ortega. Con Castillo. En el poste bajo. Buscando a quien pasar. Yacer está solito. La pidió. La pone en el piso. Se desmarcó para atrás. Cuidado. Cayó el bombazo para Ed. Bombas. Delante. La tiene contra Angeori Castillo. La entregó a Ferreira. La perdió. La tiene Pérez. La lleva el mismo con Giancarlo Esquesada. Va a volar. En sexto paredes. En sexto paredes. Canasto ayuntas. Actividades en San Francisco de Macorís. Aquí está el compañero. Isaías Polanco. La sortó Orteguita de esta larga distancia. Y cayó el bombazo. Con mi primo está en sintonía. El que paga la banda de San Martín. Desde la ciudad de Nueva York. Atención Castillo. Cuidado con Debley. Que va a dar la respuesta. Falló. Regresó Quesada. Rebotando por los cielos. Quesada. Rebotando por los cielos. Angeori Castillo. De esta larga distancia también. Dice que sí. No le gustó nada. Lo que bello. El Ramírez llama un tiempo pedido. Se desmarca Angeori. Qué bloqueo más lindo. Con Pérez. Cuidado. Voy para el aro. Solito. Detrás. No puede. Miguelito la tiene. A correr con Debley. Buscando a Malik Thomas. Cuidado. Encontró a Angeori. Pero llegó Thomas. En sexto. Grupo reset. ¿Qué pasó paredes? Bueno. Parece que hay alguien que está dando golpe a Dietrich Siniestra. Quizás habrá una supervisión. Se está quejando fuertemente. Algo le sucedió en su actome. Nosotros. ¿A quién le entregará paredes? Se desmarcó Castillo. Quien ha estado llevando la voz cantante Orteguita. De esta larga distancia. Criminal. Calló el bombazo de Ortega Jr. Y dice. Poli. No. Ay, sí. Richard Ortega. La encontró Miguelito. Varga. Buscando a quién pasar. Él mismo. Decidió de esta larga distancia. Calló el tripletazo paredes. Se desmarcó lineal Richard Ortega Jr. El intento puede hacer. La perdió Santa Ana. Posesión importante ahora para Máximo Gómez. Que pierde de cuatro. 92. Una posesión importante esta. Sí. Ahí está Ñoño. Fue tapado por Giancarlos. Llegó la falta. Personal. Él se queda mirando al árbitro. Como dice. Coño. Me maduraron. Ya está en la línea. Soltó. Vale el primero. Mira la posesión. Donde está. En manos de Máximo Gómez. Cuidado con Malitoma. Que no ha encontrado el aro en la noche de hoy. Tiro desesperado. Qué bien lo hizo Balbuena. Qué bien. No me voy a desesperar. No me voy a desesperar. Vamos a ver a quién le fue llamada la falta. A Balbuena parece que le. Le cometieron la falta. A Albert Vargas. Ah bueno. Sí. Fue sobre. De Máximo Gómez. ¿Es alguien de Santa Ana? No. Allí. Los cinco. Tiene que ser de Máximo Gómez. Porque los cinco. Ahí está. Ese es Edgar. O Debley. Ese es Debley. No, no. Debley está allá. Ah pues Edgar. Que no está en el quinteto. Así mismo. Ahora sí lo veo. El número 23. Edgar Tejeda. Recibió al parecer un golpe. Tiene que salir. Tiene que abandonar ya el partido. Restando 34. Parece un golpe en la espalda baja. Sí. Obligatoriamente tiene que abandonar el partido. Ya fue demorado por esa situación. Y Haciel Balbuena tiene que. Tendrá dos tiradas libres. Décimas. Falló Balbuena. La sacó Debley. Buscando a quien pasar. Encontró a Juan Guerrero. Quien va todo lo alto. Falló Guerrero. La tiene Jean Carlos Quesada. Se la robó Malik Toma. Va para el aire. Recibe la falta. Personal. La asociación Duarte. En caso de encestar. En caso de que Malik termine encestando. Sería entonces. Ahí está. La tiene Edgar. Cuidado que la tiene Debley a Gramonte. Se la entregó a Ñoño. Es peligroso. La puso en el piso. Con tiempo y espacio. Falló. Ya así sería difícil la cosa. La tiene Miguelito. Consigue la falta. Se acabó. Restando siete segundos. Falló Miguel. Miguel Álvaro Vargas. Regresaremos entonces el próximo domingo. Así es. Así es. Falla el segundo de dos. Álvaro Vargas. Pero ya sí fue una. Fue llamada una falta. San Francisco de Macorís. Rua Marte resuelve en todo el país. Yachon de Jesús, alcalde, dos mil veinticuatro horas. Enrique Rosario para transformar a San Francisco. Enrique, alcalde. Para que Santa Ana alcance su primera victoria. La puso en juego Edgar. Tiró mal y falló. Terminó el partido. Noventa y seis por noventa. Victoria para Santa Ana. Noventa. La puso en el partido. La puso en la pantalla. La puso en la pantalla. Enrique. La puso en la pantalla. Enrique. Gracias.